Música Chichigalpa, un pueblo ubicado en el noroccidente de Nicaragua, reconocido por su desarrollo agrícola, especialmente por el cultivo de caña de azúcar. Aquí tiene su base, el Ingenio San Antonio, propiedad de Nicaragua Sugar Stay Limited, el mayor productor de azúcar del país, que inició sus operaciones en 1890. En el 2006, Nicaragua Sugar Stay Limited adquirió un préstamo con la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial para expandir su producción y procesamiento de caña de azúcar y construir una planta de etanol. En esta misma zona, más de 2.000 ex trabajadores del Ingenio San Antonio, reunidos en la Asociación Chichigalpa por la Vida, Asochi Vida, sufren de insuficiencia renal crónica, también conocida como enfermedad renal crónica. Consiste en la pérdida progresiva de la función del riñón. Cuando los riñones ya no pueden remover los residuos y fluidos del cuerpo, el paciente necesita diálisis o un trasplante de riñón. Sin acceso a estos tratamientos, la expectativa de vida es reducida. Ante esta problemática, los miembros de Asochi Vida, asesorados por el Centro de Derecho Ambiental Internacional CIEL, ubicado en la ciudad de Washington, escribieron en marzo del 2008 un reclamo a la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman, CAO. La CAO es el mecanismo de rendición de cuentas de los proyectos del sector privado del Grupo del Banco Mundial y atiende las preocupaciones de comunidades afectadas por estos proyectos. En la carta, los afectados argumentaban haber contraído la enfermedad durante su tiempo de trabajo en el Ingenio San Antonio. Ellos hablan de muchas, hablan de electropirosis, hablan de plomo, hablan de uranio, hablan de los químicos, hablan del licor, hablan de insolación. Claro es que muchos de los enfermos piensan o pensamos de que prácticamente podrían ser químicos. El Ingenio San Antonio, por su parte, rechazó la acusación de ser el causante de la enfermedad, pero expresó su interés por trabajar con Azuchibida y la CAO para encontrar las causas de la insuficiencia renal crónica. La mayoría, el 98, el 99% de aquellos enfermos que han salido con alguna enfermedad y que han tenido relación con el Ingenio San Antonio, fueron trabajadores temporales. Nosotros tenemos, del 96 a esta fecha, 110.935 trabajadores. Que han, de alguna manera, entrado a trabajar a la empresa. Y de ellos, solamente el 1.82% de estos trabajadores han salido afectados con problemas renales. Es decir que existen ingenios en Colombia, en Australia, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, y que nuestras prácticas laborales son exactas las mismas prácticas laborales que en todos esos otros países se desarrollan. En noviembre de 2008, Azuchibida y Nicaragua Sugar acordaron participar en un proceso de diálogo mediado por la CAO para iniciar una investigación científica independiente sobre la insuficiencia renal crónica y atender las urgentes necesidades de salud e ingresos económicos de los miembros de Azuchibida. Se ha estado sufriendo por esta enfermedad, pues, y habíamos estado buscando una manera de entrar en un proceso de conversación con la empresa, pues. Tal vez no lo hacíamos de la manera adecuada. Se buscó apoyo en organismos de afuera como la CAO, pues, para que sirvieran de mediador en una conversación que es un diálogo que tuviéramos con la empresa, pues. Pero ambos manifestaron el interés en poder saber qué era lo que estaba causando esta enfermedad y cómo mejorar las condiciones de vida y salud de los miembros de la comunidad. Como resultado, eligieron a una universidad independiente para que llevara a cabo un estudio, una investigación epidemiológica. En el año 2009, Azuchibida y Nicaragua Sugar seleccionaron por mutuo acuerdo a la Universidad de Boston, entre una lista de nueve instituciones altamente calificadas, para que investigara y respondiera a dos preguntas. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia renal crónica en la zona de occidente de Nicaragua? ¿Existe alguna relación entre las prácticas del Ingenio San Antonio y las causas de la insuficiencia renal crónica? Ambas partes han depositado su confianza en el equipo de científicos de la Universidad de Boston y se comprometieron a colaborar y aceptar los resultados de la investigación. Nosotros hemos sido puertas abiertas, todos nuestros expedientes médicos, todos nuestros lugares de trabajo, toda nuestra fuerza médica ha estado a la disposición, tanto de la CAO como de la Universidad de Boston, para que hubiese sido utilizada de conformidad al mejor deseo de ellos. Los científicos reconocen que encontrar las causas no será tarea fácil. Las hipótesis son múltiples, y para descartarlas o confirmarlas, se requieren numerosas actividades de investigación. No hay ningún estudio que podemos hacer para abordar todas las hipótesis. Entonces, tenemos que diseñar diferentes actividades que son suficientes para abordar las hipótesis específicas. Y luego, puede haber otras causas, otras hipótesis, que aún no estamos conscientes. Y, por supuesto, la investigación toma tiempo para ejecutar, así que es un proceso muy complicado. Con la aprobación del Ministerio de Salud de Nicaragua, la Universidad de Boston llevó adelante varias tareas de investigación que construyen sobre el trabajo de otros científicos y que no tienen precedente ni en el país ni en el resto de la región centroamericana. Durante los últimos dos años, hemos ejecutado seis actividades de investigación. Hemos investigado una investigación de la investigación industrial de la industria de la industria de San Antonio en el Eugenio de San Antonio. Hemos revisado las químicas agroquímicas que han sido usadas en la región. Hemos ejecutado una investigación de agua para investigar las químicas en la investigación de agua. Hemos ejecutado entrevistas informacionales con profesionales de salud en la región. Hemos ejecutado un estudio de cohorte para ver si los registros necesarios estaban disponibles para nosotros si queríamos hacer un estudio más grande. Más de dos años después que la investigación comenzó, la causa de la insuficiencia renal crónica en Nicaragua aún no se conoce. La Universidad de Boston ha encontrado que las prácticas laborales y los químicos usados por el Ingenio San Antonio son comunes en la industria y no son una causa generalmente aceptada de insuficiencia renal crónica en la literatura científica. Esta conclusión no descarta la posibilidad de que uno o más de estos agentes puedan de hecho causar insuficiencia renal crónica, pero nuevo conocimiento científico y nueva comprensión científica serán necesarios para establecer si existe de hecho algún vínculo. La Universidad de Boston y otros científicos están actualmente trabajando para crear el conocimiento necesario para entender de manera acabada la causa de la insuficiencia renal crónica. La investigación conducida hasta el momento indica que Las causas comunes de la insuficiencia renal crónica, como la diabetes y la hipertensión, no explican esta epidemia. No se encontraron químicos en concentraciones nocivas para la salud humana en muestras de agua. Trabajadores de caña de azúcar y otras industrias que desempeñan tareas extenuantes en ambientes cálidos tienen más probabilidad de desarrollar insuficiencia renal que quienes cumplen tareas menos esforzadas en ambientes más templados. Algunos adolescentes en Nicaragua pueden haber desarrollado daño renal temprano antes de ingresar a trabajar. Ahora nos damos cuenta que lo que parecía un conflicto entre una empresa y sus ex trabajadores es en realidad la punta del iceberg de un problema mucho más grande a nivel regional que afecta a muchísimas personas. Creo que todo el trabajo que estamos haciendo en Nicaragua va a ayudar a informar las epidemias que ocurren en estos otros lugares porque, desde lo que hemos aprendido de otros científicos, las características son muy similares. Y, de la misma manera, el trabajo que los científicos están haciendo en sus países creo que va a ayudar a informar esta epidemia aquí en Nicaragua. Es muy desafiante, pero es muy recompensa y espero que estemos succesivos en poder identificar la causa. A Xochivida y Nicaragua Sugar se proponen seguir trabajando en conjunto y confían en la transparencia del estudio y en la capacidad de este equipo de científicos para encontrar la causa de esta enfermedad que está cobrando tantas vidas. La presencia de la CAO y la presencia de la Universidad de Boston ha ayudado a canalizar tanto de parte de ellos como inclusive por parte nuestra hacia ellos el apoyo, la ayuda y la comprensión del problema mismo. Ya hay más de tres años que vamos en el proceso y se han logrado buenos beneficios para ir ayudando al gremio. El diálogo entre Xochivida y Nicaragua Sugar, bajo los auspicios de la CAO, ha permitido desarrollar en Nicaragua un ambicioso estudio científico sobre las causas de la insuficiencia renal crónica que afecta a miles de nicaragüenses. El próximo paso de la Universidad de Boston es expandir la investigación a otros países de Centroamérica y a otras industrias de la región. Mientras los científicos trabajan, Nicaragua Sugar y Azochivida continúan reuniéndose con frecuencia para implementar proyectos que están contribuyendo a aliviar la situación de las familias afectadas por esta enfermedad. Nicaragua 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 Nicaragua